Cumbia Cumbia Para mi amor Que mola suavecito Que viene la malsa Que mola suavecito Que viene la malsa Chambacú, chambacú Mi tinto barrio querido Mi tierra que no la olvido Chambacú, chambacú Mi tinto barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no la olvido Cumbia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.